están pidiendo qué preguntas quieren que haga en los debates debates no sólo en varias demócratas que ya claramente vemos cómo en efecto no le dieron jamás una oportunidad a Bernie Sanders para poder competir con la nominación de su partido sino con el candidato republicano Donald Trump pidiendo que le hagan las preguntas cuando Hillary Clinton dijo que ya estaba más preparada para el debate no teníamos idea de que esta preparación incluía ya saber a priori cuáles eran sus preguntas entonces de sobra, de sobra tiene razón Donald Trump para decir la polución el fiasco del FBI nos dice que se han leído 650 mil correos electrónicos en 8 días cuando para leer otros 50 mil se tomaron como un año entonces es realmente faltar el respeto a la inteligencia, a la sociedad norteamericana realmente es así fíjate Julio, estamos hablando contigo comienzan a salir noticias porque yo creo que a partir de esta hora comienzan a salir más información referente a lo que está sucediendo en estas votaciones y sobre todo en los diferentes precintos electorales las autoridades electorales de Carolina del Norte ojo, que este es uno de los estados claves para ganar la presidencia han decidido extender la jornada de votación 90 minutos más después de que un error en el sistema de autentificación de los votantes obligara a los colegios electorales a recurrir a las boletas de papel y algo más Julio, permíteme adicionar esto, yo creo que no se va a acabar hoy y hoy Trump, en referencia a la posibilidad de un fraude dice, se preguntó, ¿no? y lo compartimos contigo ¿qué ha pasado en Filadelfia y Chicago? Luis y muchos otros durante años es legendario, hablamos de eso desde hace años tienen un video de Obama básicamente diciendo que las elecciones de Chicago estaban manipuladas y me digo a mí mismo ¿puedes creer eso? se estaba refiriendo entonces, Julio a un video del 2008 entonces Barack Obama era senador y allí habla de republicanos y demócratas que han tratado, según él de inclinar las elecciones en su dirección y discutiendo maneras de investigar el fraude electoral dicho por Obama y dar a los votantes más acceso para emitir su voto sigue, Julio es que lamentablemente y esto lo digo yo tengo muchos amigos que son el partido demócrata y les tengo mucho respeto pero la historia es la historia o sea cuando miramos a las elecciones entre Richard Nixon y John Kennedy de 1960 es notorio que eso fue una elección que Kennedy se robó con ayuda de Johnson al poder tener votos precisamente en la ciudad de Chicago y en el estado de Texas había pueblos que había más votos de personas elegibles para votar Nixon no quiso llevar esto a una pelea hay una anécdota de Kennedy que cuando se espera que Nixon no iba a hacer eso respiró un alivio porque él daba por seguro que Nixon iba a querer llevar esto a la corte porque era escandaloso como se robaron esas elecciones entonces los demócratas lamentablemente si no lo hacen de esta vía la escondida de ir a la corte en California hubo un referéndum que perdió o sea que se votó de una manera la verdad los ciudadanos de California que hace el partido demócrata para las cortes para pasarle por arriba la voluntad de un referéndum que como lo perdieron pues entonces van a las cortes así que esto históricamente ha ocurrido en mecanismos como eso de pronto demorar facilitar para que voten porque saben que van a votar en esos distritos pues van a votar a privilegiar el candidato de su preferencia entonces todo esto todo esto pelean para que los votantes no tengan que presentar identificación entonces ahora imagina tú vas a pagar tu tarjeta de crédito y hay que presentar identificación en muchos estados los demócratas han ido a las cortes para que los votantes no tengan que presentar identificación cuando van a ir a votar entonces pues este tipo de cosas es muy explicable cuando vemos que grupo ligado al partido demócratas han estado infiltrando los encuentros de Donald Trump para precisamente crear alborato un alboroto y proyectar la imagen que quieren proyectar todo esto y que la prensa no hace ninguna investigación todo lo que conocemos de los correos electrónicos de ellos de cómo se burlan de los hispanos considerándoles tontos todo esto de católicos se ríen se ríen de protestantes todo esto es clara evidencia y la prensa no investiga nada está más preocupado que si Donald Trump se peinó el pelo de tal lado de la derecha en vez de la izquierda pues eso es razón para armar una un realista investigación de por qué se lo peinó de esa forma entonces al punto de que hemos llegado yo puedo decir categóricamente que Donald Trump ya ganó ganó en el sentido de que está enfrentado a una maquinaria poderosa de índole de mafia como es la maquinaria de los Clinton porque nada ha cambiado en cuanto a la corrupción escandalosa de Hillary Clinton que han almacenado más de 240 millones de dólares en gran parte por los papeles que ella ha jugado desde diferentes puestos dentro del gobierno para facilitar eso la apuntación Clinton ni hablar eso queda ahí y esas investigaciones quedan o sea Donald Trump de nuevo se tiene que sentir que ha logrado una enorme victoria y no es porque está arando en el mar él está atrayendo la clase trabajadora norteamericana que ha quedado atrás por políticas como la que ha llevado a cabo el presidente Obama y que ha secundado que en efecto ha alienado a esa clase trabajadora que no tiene título universitario que ese es el 63% de los trabajadores que se han quedado atrás y que no pueden competir porque está el nuevo modelo económico a quienes beneficia son a las empresas grandes y a los que traen el poder que hablan de ayudar a los pobres y entonces los callan con programas sociales convirtiéndolos en clientes y sin embargo quienes realmente están beneficiando económicamente del sistema son ellos y eso otro esa gran mayoría que ha quedado atrás ahí queda totalmente alejada de posibilidades de realmente adelantar pero esa mayoría está presente y no va a desaparecer pasa lo que pasa en estas elecciones ya julio amigos hablamos con el analista político escritor julio chilin nos han sorprendido con muchas noticias que wikileaks que los correos electrónicos la insólita conducta del director del fbi primero y ahora más recientemente y ahora compartimos contigo esto a ver que que lectura le das como es esto de que el departamento de estado ha pedido retener durante cinco años los treinta y un mil emails de gilary clinton el departamento de estado ha pedido a un tribunal federal permiso para retener hasta cinco años las treinta y un mil páginas de correos electrónicos de la candidata presidencial gilary clinton halladas por el fbi porque crees tú que lo hagan julio la relación es obvia el daño que todo esto se inicia con el presidente Barack Obama que es el primer violador de lo que es la democracia norteamericana con sus órdenes ejecutivas gobernando de la manera en que le da la gana y lamentablemente el congreso republicano ha sido y es dejante esta ofensiva de él y Hillary Clinton pues piensa seguir en ese mismo ritmo y esta medida que tú acabas de pronunciar es exactamente para eso es una burla del principio de un estado de derecho es pasarle por arriba las separaciones de poderes en efecto lo que están convirtiendo esto quieren llegar a un modelo de lo que era por ejemplo México con el PRI ¿te das cuenta? eso es el modelo hacia donde ellos están apuntando ¿te das cuenta? ya vemos como gran parte del sector empresarial lo tienen en el bolsillo porque podemos decir incómodamente que Wall Street está en el bolsillo de Hillary Clinton ¿ok? pero para con plena seguridad lo puedes decir en dos años más de 21 millones de dólares estando beneficiándose de eso incluye en el gobierno en discursos que ha dado todos esos donantes que postean su estilo de vida en efecto la convierte a ella en un cabildero desde la Casa Blanca si el gobierno llegara para promover esos intereses entonces lo que ellos llaman traerse a la unidad por el bien del país en el efecto lo que quieren es el centralismo democrático la verdad que uno haga precisamente que la democracia deje de funcionar para que se convierta casi en un modelo unipartidista donde tiene una posición nominal que está delegada a simplemente la queja pública y más nada y la democracia es mucho más que eso yo espero que los republicanos tomen notas realmente de lo que está ocurriendo y como se está viendo por primera vez personas no solo que no votaban sino personas que votaban por el partido de Montefi mirando hacia el mensaje de Donald Trump esto es muy importante Ronald Reagan tuvo el peso que tuvo porque logró atraer lo que se le llaman los Reagan Territory o sea la clase trabajadora que vio en la figura de Ronald Reagan como el individuo capaz de promover sus intereses que van hacia adelante y ese papel justo que lo está llevando a cabo es el mensajero pero el mensaje el mensaje es ahí y ese lo recogerán otros a mi me preocupa algo y yo creo que lo comenté antes y me preocupa la gran aceptación que tiene el mensaje que lleva la candidata demócrata Hillary Clinton dentro de lo que llaman el voto latino porque y me vuelvo y me repito o sea me preocupa porque si hemos salido de países donde este tipo de ideología los ha destrozado insistimos en votar por esta ideología aquí en los Estados Unidos además ojo algo que sucedió esta mañana yo lo compartí en mis redes sociales porque me llamó la atención ya incluso hay quien está diciendo que son los Estados hundidos es preocupante y estamos hablando de medios de comunicación ha tocado un punto Ariane que eso realmente es para para echarse de llorar cuando vemos como el partido demócrata se burla de los hispanos el presidente Obama ha deportado más personas que muchos otros presidentes incluso combinados cuando tenían ambas cámaras no hicieron absolutamente nada de promover ninguna agenda de inmigración los ajustes democráticos que busca el partido demócrata son votos realmente les importa un pleno y ese punto precisamente alguien que está continuando con las políticas hicieron un desastre en América Latina porque es la causa por la cual ellos tienen que salir para afuera pues entonces ¿por qué tienen ese tipo de modelo acá? sin duda es una paradoja perosa pero de nuevo están apelando a las emociones que han querido pintar a Donald Trump como un racista cosas que no es porque él ha hecho más por los latinos de los que Henry y Henry y Henry jamás han hecho en toda su vida bueno Julio queremos agradecerte inmensamente para nuestra audiencia la exposición la invitación pues en este día tan importante esta hora 3.32 minutos hora del este avanzando el proceso de votación realmente masiva la asistencia nada falta muy poco para que como ya los primeros resultados nosotros adelantamos claro son regiones muy pequeñitas pero la gente está desesperada por saber quién va ganando cómo va esto y sencillamente dijimos que las localidades de Dixby 138 delegados no no se vende pero se vende y ya sabes que a veces se vende humo si claro eso ilusiona y en fin Julio Chile muchísimas gracias y a ver que pase esta noche te estaremos llamando gracias Julio y les exhorto a todos los que no han votado por favor que salgan y voten la Florida es crucial y si si se puede si puede llegar Donald Trump a la Casa Blanca y evitar un tercer periodo de Obama en el cuerpo de Hillary Clinton muchas gracias gracias Julio